Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vamos a estar viendo las últimas noticias y lo que ha pasado con Shiba Inu en las últimas 24 horas. Antes de nada, quiero recordaros que os podéis suscribir al canal y que podéis dejar un buen me gusta en este vídeo. Y es que llevamos ya más de dos años trayendo contenido diario acerca de este gran proyecto criptográfico. Eiremos viendo si a la larga realmente hemos hecho una buena inversión o la hemos liado. Y es que por el momento, desde que entramos en la cripto hasta día de hoy, lo único que ha estado haciendo Shiba Inu ha sido caer de precio. Eso sí, una cosa que sí que ha ido mejorando al paso de los tiempos y esto no lo podemos negar, es que cada vez tenemos muchos más holders. Sí que es cierto que cada inversión que se hace por cada uno de los holders es mucho más pequeña que la que teníamos anteriormente, pero cada vez hay más gente decidida a adentrarse dentro del gran proyecto criptográfico. Por el momento, el máximo histórico está en tan solo 1000 holders más, así que en cuestión de un par de días seguramente lo estemos superando y volvamos a batir nuevos máximos históricos. Eso sí, en torno a todo lo que viene siendo el precio, pese a estar dentro de un mercado alcista en este instante, donde vemos que el mercado se mueve con codicia, todo el mundo está comprando criptomonedas y quieren intentar pumpear cualquier cosa, como veis Bitcoin está en casi 35.000 dólares y así con muchos otros proyectos, pues básicamente Shiba Inu está por debajo de los 800 puntos. Es verdad que ha recuperado un puesto por capitalización, pero a día de hoy el 91% de todos los holders, y es que se dice pronto porque no somos 1000 holders, no somos 2000, no somos nada por el estilo, somos 1.400.000 holders, el 91% está perdiendo dinero. Así que ahora mismo solo nos mueve la fe, solo nos mueve el confiar en la criptomoneda y esperar a que en un largo plazo acabe funcionando. La primera noticia la tenemos acerca de todo lo que son las quemas, y es que como veis, Hitoshi Kusama, el desarrollador principal seudónimo de Shiba Inu, ha proporcionado una actualización sobre las quemas de Shiba Inu. Kusama acudió a uno de los grupos oficiales de Telegram de Shiba para dirigirse a los miembros de la comunidad que esperaban quemas mágicas para Shiba. Durante la conversación, Kusama destacó cómo impulsar la utilidad de Shiba Inu puede contribuir enormemente a los esfuerzos de quema en curso. Como veis, dice Bans, solo se producirá a través de la utilidad y el uso, afirmó Kusama en un chat de Telegram. Básicamente que no iban a eliminar tokens de Shiba Inu porque sí, sino que básicamente iban a ser complementado por todo lo que viene siendo la utilidad y diferentes puntos. Como veis, Kusama señaló que muchos entusiastas esperan que el equipo implemente actualizaciones, que impulsen la quema de tokens, sin embargo enfatizó que no habrá quemas si Shiba Inu no tiene un uso real, que esto lo están haciendo con Shibarium, y es que si queréis que se lleguen a utilizar y que se haga todo el sistema de quemas y demás, lo que tenemos que hacer es utilizar Shibarium, y de esta forma una parte de las transacciones va destinada a la quema. Ya le estaríamos dando un uso a lo que viene siendo Shiba Inu y Shibarium, y luego posteriormente estaríamos con todo esto. Como veis, hay que decir que todo lo que viene siendo las quemas y demás en este mes han disminuido. Hemos llegado a eliminar en el mes pasado, en octubre, 1.400 millones, lo que sería un 30% menos de lo que se ha eliminado en otros meses atrás. La verdad que en este punto tenemos que decir que estamos en una situación bastante negativa, y que esperemos que en algún que otro momento acabe cambiando, ya que todos sabemos el gran problema que tiene a día de hoy Shiba Inu, y es la gran cantidad de supli que tenemos en circulación. Lógicamente, si consiguésemos reducir esto a la mitad o incluso mucho menos, el precio podría llegar a ser en un punto mucho más elevado y con mucho menos esfuerzo. La siguiente noticia, una nueva ballena ha movido 4 billones y medio de tokens, David Babo a una nueva billetera. Como vemos, nos dice en Whale Alert, una plataforma líder de seguimiento de datos de la blockchain, descubrió recientemente la aparición de una nueva ballena, y este inversor con mucho dinero adquirió 4 billones y medio, lo que significaría más de 35 millones de dólares. No entendemos qué está pasando, pero seguimos con los patrones de los 35 millones. Están apareciendo nuevas ballenas, cada una de ellas acaba comprando 4 billones y medio de tokens, y simplemente los mandan a otra billetera, lo holdean y se acabó. No sé exactamente de qué manera están funcionando, por qué están haciendo todo ello, pero sí que es verdad que llama la atención. En este punto hemos estado viendo cómo ha sido el rastreo de qué es lo que han hecho y demás, y básicamente la cuenta ha adquirido todo esto dentro de Bitbubble, y desde aquí lo ha enviado a una billetera oculta. En este punto hay que decir que al menos vemos cómo sacan el dinero de los exchanges, lo que hace que ya sepamos que básicamente van a estar holdeando a largo plazo. Por otro lado, fijaros en esto, el SBI Trade hace un anuncio especial sobre Shiba Inu, y es que según el SBI VC Trade, la campaña para ganar Shiba Inu conmemora el cumpleaños de Kabos Kushan. El particular Kabosu-chan, la querida personalidad de internet que sirvió de inspiración detrás de las criptomonedas de Shiba Inu y Dogecoin, celebrará su cumpleaños el 2 de noviembre. Y básicamente hemos estado viendo cómo van a estar regalando dinero. Pero me parece algo muy interesante, como veis la campaña de celebración del SBI Trade permite a los miembros de la comunidad criptográfica japonesa ganar criptomonedas inspiradas en Kabosu-chan, y la firma reveló detalles específicos sobre la promoción en un comunicado reciente de la propia plataforma. Hemos pasado a sentirnos muy contentos por formar parte del SBI Trade, por aparecer dentro de la plataforma, porque cuenten con nosotros y demás, a que de repente que nos usen como medio de promoción. Esto ya sabéis que son grandes noticias, y es aquí donde podemos llegar a apreciar, podemos llegar a darnos cuenta del gran potencial que tiene la criptomoneda, y hacia dónde nos vamos dirigiendo. Sobre todo aquí vemos la cantidad de holders que tenemos y la fuerza que llegamos a mover, si no, pues lógicamente utilizarían a cualquier otro proyecto a modo de promoción, y no simplemente a lo que viene siendo Shiba Inu. Y básicamente chicos, hasta aquí serían las noticias que os traía para el día de hoy. Espero que os hayan gustado, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis, y recordad que cada día en el canal de Zetatrading subimos de 3 a 5 vídeos hablando de diferentes proyectos criptográficos. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.